Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro quinto módulo, a nuestra quinta clase de amor y autoestima. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Qué veintes te han estado cayendo con todo esto que hemos estado hablando? ¿Quién te victimizó de chiquito? ¿Quién te criticaba con buenas o con malas intenciones? ¿Con quién te comparaban, amor? Eso también, ¿qué daño nos hace? ¿Deberías de ser más como tu prima Juanita, que es buenísima en matemáticas? ¿O como tu primo Juanito, que nada, ocho kilómetros al día? ¿Con quién te comparaban? Y más aún, ¿tú mismo sigues comparándote? ¿Tú mismo realmente te creíste, te compraste la idea de que tú tenías que ser como tu primo Juanito, o como tu hermana? ¿Ajá? ¿Te lo creíste? Ok, vamos a comenzar el día de hoy, mi amor, a trabajar con... No tengo por qué ser como, ni para. Es decir, no tengo que ser como mi primo Juanito. No tengo que ser doctora para mi papá. Tengo que ser auténtica conmigo misma. Acuérdate, al final, y eso es algo bien importante, tu vida es tuya. Tus papás, tus hermanos, tus profesores, tu pareja. Cada uno tiene su propio cuerpo, sus propias vidas, sus propios traumas, sus propios dolores. Y cada quien va a entregar cuentas de sus propias acciones, ya sea al irse a dormir, si crecen las energías a través del karma y del dharma. Pero cada quien vive sus propias vivencias, sus propias culpas, sus propios orgullos. Tú encárgate de que tu parte de tu vida, de tu historia, sea satisfactoria para ti. No importa de nada, y quienes lo han vivido y quienes ya están conscientes de esto lo pueden testificar. No importa y no sirve de nada si tu papá te dice, estoy súper orgulloso de ti, y tú honestamente te estás dedicando a vivir una vida de miseria por haber estudiado una carrera que te choca. Estudiaste medicina y cada vez que ves la sangre te desmayas. Terminaste casándote con un hombre que no solo no amabas, ni siquiera te gusta, ni siquiera te cae bien. Y cada día que te despiertas con esa persona al lado de tu cama, la aborreces. Aborreces tu vida, aborreces tu cama, te aborreces tú y lo aborreces a él. ¿De qué te sirvió ahí que tus padres estuvieran muy orgullosos de ti por estar haciendo algo que odias? De nada. Ahora, encárgate mi amor de que tu propia vida sea el mejor reflejo de lo que a ti te hace feliz. Insisto, esto no es desde el decir, ah bueno, pues ya estoy mal en esto, pues así soy y que no, no, muy lejos de eso. Precisamente ya habíamos estado hablando de cuáles son mis zonas de oportunidad, cuáles son las cosas en las que tengo que mejorar. Y si recuerdas, en alguna de las clases decíamos, a ver, si bien no voy a hacerme dependiente de lo que me dicen las otras personas, qué es bueno o qué es malo, pues sí tengo que prestar atención en esta autoreflexión, en esta autocrítica. O sea, si cinco personas que no se conocen entre sí, las cinco me dicen que tengo el mismo defecto de criterio o de carácter o de forma o de modo al trato, etc. Si tengo que encender mis foquitos en color ámbar para decir, ¿por qué ya todas estas personas me lo han dicho? O sea, no puede ser coincidencia, no se conocen, están en círculos totalmente distintos, no es que la una predispuso a la otra porque le dijo y la sugestionó, o sea, ¿qué está pasando en mí? No te aferres a las críticas de las demás personas, pero sí presta atención para saber si es algo que solamente desechamos porque no me importa, porque no me suma, porque no me ayuda, o sea, me critican porque soy blanca, nací blanca, que quieren que haga, o sea, de verdad, yo aunque tengo ya casi dos años viviendo en zona de playa y me da el sol, como no se dan una idea, y aún así yo no soy de las blancas que se morenan, yo no soy una chica dorada, no soy una persona de las que salgo al sol y me pongo dorada divina, la verdad no, usualmente, y de hecho tengo fotos que lo atestiguan, cuando estoy mucho rato al sol lo que hago es que me pongo roja como camarón, no me tuesto bonito, me quemo como camarón al sol, entonces, así soy, de nada me sirve que me critiquen eso, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de críticas te están haciendo? Insisto, si es algo que realmente me ayuda a darme cuenta de algo que puedo mejorar, oye, tratas muy mal a las meseras cuando vas a los restaurantes, ah, ok, hombre, tengo que tratar bien a todos mis semejantes y con mucho respeto, ¿no? Pero si es algo que honestamente no puedo cambiar, ¿de qué me sirve esa crítica? Mejor me alejo de esas personas porque nada más minan mi autoestima. Acuérdense de lo que habíamos dicho, de que una crítica te deja ahí una semillita y que si tú la dejas ahí, si no la destruyes a tiempo, sin querer tus pensamientos, la sociedad, la película, van a empezar a regar esta semillita y para cuando te des cuenta ya va a ser un árbol que está dando frutos y sus frutos son venenosos y tóxicos para mí. Porque entonces lo que van a provocar es un auto-rechazo, una auto-separación, una separación de mí conmigo misma, un separarme de este amor a mí misma, amor a Dios en mi corazón, amor a mis semejantes. Porque adivina qué, si yo no me amo a mí mismo, es muy difícil que yo sepa amar correcta y asertivamente a los demás. Porque si yo conmigo misma soy una tirana, si yo conmigo misma soy una grosera, si yo conmigo misma soy una persona que no me tengo tolerancia, que no me tengo amor, que no me tengo paciencia, no se la voy a tener a los demás. Acuérdense, yo no puedo dar lo que no tengo. Si no tengo amor para mí, no puedo tener amor para los demás. Si no tengo perdón para mí, para perdonarme por mis defectos, por mis errores, para desde el amor corregir, pero desde el amor y del perdón, voy a ser de las personas que no perdono. No perdono a mis papás, no perdono a mis hermanos, no perdono a mi pareja, no perdono a mis hijos, no perdono a mis amigos. No tolero el menor error. Entonces, incluso para que yo sea no solo una mejor versión de mí, en lo más bonito de decirme voy a ver más bonita, voy a ser más inteligente, voy a ser más agradable, también es voy a dar un mucho mejor y mucho más saludable amor. De mí hacia mí, para desde ese abrazo lleno de amor ser la mejor versión de mí misma, pero también de mí hacia mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos y a todos los que me rodean. Entonces, es bien importante abrazar mi diversidad, abrazar y reconocer mis diferencias para sacar una mucho mejor versión de mí misma, ¿ok? Insisto, entonces, estar muy atenta, sí, a lo que me dice mi entorno, pero desde una autocrítica muy inteligente, de lo que me sirve, me lo quedo y lo trabajo, y lo mastico y lo checo y lo... ahora sí que lo anoto, pero lo que no me sirve definitivamente, insisto, si alguien me critica de algo que soy yo, o sea, un ejemplo, yo tengo gatos y yo llegué a tener amistades que me decían o tus gatos soy yo, mis gatos viven conmigo, o sea, te amo, te adoro, te respeto, pero entonces nos veremos en la calle, porque en mi casa mis gatos viven y no tengo por qué sacar de su casa a personas que viven conmigo. Entonces, hay críticas que no me sirven de nada, no me suman, ¿ok? Y como ese ejemplo, los que quieras, ¿ok? Entonces, amigate de ti, ama tus cualidades, valora tus virtudes sin compararte con nadie, tú eres tu propia meta. Lo que les decía, yo no puedo ser la mejor versión de mi mamá, yo no puedo ser la mejor versión de mi abuela, de mi suegra, de mi marido, yo nada más puedo ser la mejor versión de mí, porque yo soy lo único que yo tengo. Entonces, amate, valórate, respétate. Vane, es que yo quiero bajar de peso, estoy muy gordita y quiero bajar de peso, mi amor, nutriólogo, endocrinólogo, a lo mejor tienes algo en la tiroides, bariatra, que son los especialistas en la obesidad, perfecto, trabájalo, ve al gimnasio y de una manera sana, saludable y con sus tiempos y con sus espacios adecuados, trabaja para bajar de peso. Pero no desde el odio, desde el amor a ti misma, que te ames tanto tú a ti misma o a ti mismo, que te respetes tanto que entonces decidas hacerlo desde el amor, no desde el autodesprecio, no desde el autorrechazo u odio. Porque entonces es cuando viene esto de hice dieta tres semanas, pero una semana entera me dediqué a comer lo que esas tres semanas no comí y entonces no solo no bajé de peso, subí incluso más, ¿ok? Porque se hace desde el autorrechazo, no desde una comprensión. Y lo mismo con la inteligencia, y lo mismo con la escuela, y lo mismo con los modales, y lo mismo con lo que quieras. Sé la mejor versión de ti misma. Tu única competencia eres tú. O sea, esto no es una carrera de las Olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está lo de las Olimpiadas, o sea, no estás compitiendo contra nadie, no estás compitiendo contra la rusa, ni contra la japonesa, ni contra la gringa. Tú eres tu única meta. Yo quiero ser la mejor versión de mí misma, ¿para qué? Hoy, escribe en tu cuaderno por qué quieres ser mejor y en qué. En qué, en teoría, ya lo vienes escribiendo desde la clase número uno. Pero, ¿por qué quieres ser mejor? Por favor, quiero estar más guapa, o quiero estar más delgada, o quiero tener el cabello más largo, o quiero mejorar mi salud, o quiero mejorar mis estudios, o quiero mejorar mi economía, o quiero mejorar mi inteligencia financiera, emocional, intelectiva. ¿Para qué? Platícame, ¿para qué quieres ser mejor? Habanes, para que mis papás estén orgullosos de mí, para ser un mejor ejemplo de mis hijos, para estar más ad hoc con mi pareja, porque mi pareja está creciendo mucho intelectualmente por su trabajo, y como que yo me estoy quedando rezagado o rezagada. ¿Para qué? Pon metas, metas reales, metas de una mejor versión de ti misma, y ahora cuéntame, ¿para qué quieres esto? Porque siempre debe de haber un para qué que te motive y que te impulse a lograr eso, ¿ok? Es como cuando te dicen en los gyms, ¿no? Cuando vives con muchas personas, entonces en tu refri no nada más pueden haber las lechugas de la dieta que estás haciendo, y si hay pasteles y cosas grasosas, porque además personas de tu familia no están haciendo dieta, lo que te dicen es, coloca en el refri una imagen de una mujer o de un hombre con el cuerpo como tú lo quieres tener, para que entonces cuando vayas al refri y vayas a pecar, vayas a quererte comer algo que no era lo que te correspondía a tu dieta o a tu régimen alimenticio, veas esa imagen y digas, no, porque la verdad yo quiero estar con ese estándar, con ese estereotipo, con ese molde de cuerpo que tiene esta persona, y esa va a ser mi motivación, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo quieres hacer? Y claro, por favor te lo pido, ponte metas realistas. Yo por mucho de que me quisiera parecer a Angelina Jolie en Tomb Raider, pues no tengo ni la estatura de Angelina Jolie, no tengo la edad que tenía en Tomb Raider, entonces aunque yo lograra bajar de peso y lo que sea, aún así yo tendría la versión de cuerpo de Vanessa en delgado, no de Angelina Jolie en Tomb Raider, entonces sé muy realista en estas metas y en este por qué quiero hacer, ¿ok? Sé la mejor versión de ti misma. Yo soy manualista, voy a seguir siendo manualista, pero a lo mejor quiero tener una plática mucho más culta con otras personas, entonces a lo mejor me voy a empezarle a meter también un poquito de libros a mis hobbies y pasatiempos. Ah, bueno, pero por y para mí. Y aún así en temas de lectura que me agraden o que sean necesarios para mi trabajo o para el círculo de amistades o de familia que tengo, pero por y para mí, ¿ok? Y recuerda, como te ves, te ven. ¿Te acuerdas de que hace un momento hacíamos la mención, el comentario de que tú no puedes dar lo que no tienes? Si tú no tienes amor, aceptación y tolerancia hacia ti mismo, evidentemente no lo tienes hacia nadie más y eso es real. También como tú te ves, te ven. Si tú te ves fea, a ti misma, o sea, si tú te crees fea, vas a hacer que la gente te vea fea. Si tú eres, puedes ser el hombre más guapo y de verdad que, hijo, tengo unos amigos que están, ¡ah! Mangotes y sin embargo se sienten feos, tienen una autoestima terrible o tienen el trauma y la fijación de estar regresando con sus ex porque creen que no pueden tener una mejor pareja, etc. Como tú te ves, te ven. Lo que tú crees de ti es lo que tú atraes hacia ti. Entonces, ¿qué historia te estás contando? ¿Qué historia te estás contando a ti mismo que le estás inconsciente y conscientemente contando a los demás que haces que la gente te vea de una o de otra manera? Reflexiona eso, ¿eh? De verdad es algo bien importante. Como te ves, te ven. Como te tratas, te tratan. Si tú te tratas mal a ti mismo, invitas a las personas a que te humillen y a que te traten mal. Si tú te ves como alguien triunfador, exitoso, chingón, la gente te va a tratar en resonancia a eso. Si es lo opuesto, también. Entonces, reflexiona en eso. Vamos a adentrarnos, vamos a desmenuzar mucho más esto. Pero es algo bien importante. Como te ves, te ven. Como te tratas a ti misma o a ti mismo, es como estás invitando a los demás a que te traten. ¿Ok? Entonces, si tú te maltratas, si tú te humillas, si tú te insultas, seguramente tienes una pareja, unos amigos y una familia que así lo hace. Entonces, reflexionemos en eso para poder acabar con eso. Yo me tengo que tratar bien, yo me tengo que amar, yo me tengo que respetar y por ende atraer a personas que hagan eco con esa energía. Y los que no lo hagan, definitivamente tienen que salir de mi vida porque, acuérdate, todo el que me maltrata y me critica con buenas intenciones, muy entrecomillado con buenas intenciones, o que me critica o que me insulta, aunque sea en broma, deja semillas. Que después, con la continuidad, con la repetición de estos comentarios, con lo que escucho de otras partes, etcétera, me compro esa idea, germine ese árbol y después termino convirtiéndome yo en mi peor verdugo. A lo mejor tú me puedes decir, en vida, mi padre me gritaba, me insultaba, me humillaba, le pegaba a mi mamá, y a lo mejor tu papá ya tiene 20 años de muerto y sin embargo tú te sigues gritando, insultando y humillando con las mismas palabras que él te decía en vida, y cuando se te cae un vaso tú misma dices, ay, que esto, el otro, aquello, y palabrotas, ¿no? O te miras al espejo y dices, qué porquería, y bla, 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 y aparte de todo, adivina qué, cuando uno se autorrechaza, genera enfermedades. Y ya de eso hablaremos también, de cómo las emociones, sobre todo las de rechazo, odio, etcétera, se somatizan en el cuerpo y también no se enferman. Y adivina qué, aparte de que estés chaparrita o gordita o demasiado alta o demasiado morenita o lo que sea, aparte de todo enferma, no. Esa no es opción, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver en siguientes clases. La clase de mañana, espero que te encante, está hermosa, es sumamente profunda, es diferencias entre conformismo y aceptación. Algo que hemos estado hablando mucho de, yo me acepto a mí misma, pero eso no significa que me resigne a no lograr una mejor versión de mí misma. Entonces, mañana lo vamos a redondear mucho, espero que estas clases te estén ayudando, que te estén sirviendo, que te estén gustando. Le pido a Dios que yo esté ocupando las palabras que más te estén sirviendo y que más te estén motivando y que más te estén alegrando y que más te estén sirviendo para sacar la mejor versión de ti, para amarte a ti y para amar mucho mejor a todos los que te rodean, ¿ok? Y también, una reflexión bien importante en todo lo que hemos estado diciendo, mi vida, si tú eres la persona que bromea criticando y despedazando a la gente, si tú eres la persona que en broma siempre está criticando, comparando, fustigando, alardeando con la gente, ¿qué te pasó? ¿hace cuántos kilos no nos veíamos? ¿por qué no eres como tu tío Juan? ¿por qué no eres como tu primo Silvestre? etc. Mi vida, espero que entonces, a través también de todos estos videos y de toda esta reflexión, dejes de hacerlo, porque de verdad, todas esas críticas, todas esas comparaciones y todos esos chistes malintencionados le hacen mucho daño a las personas. Te hacen daño a ti, porque la neta, no le vas a caer bien a nadie de esa familia, porque cuando te das la espalda dicen, ¡ay, esa persona es un higadito! Pero más allá de eso, finalmente el daño que te estás haciendo tú, al ser tan criticón, y el daño que le estás haciendo a tus hijos, a tus sobrinos, a tus hermanos, a tus parientes, al crearles estas semillas que pueden florecer, y crear una persona que no se ama, que no se respeta y que no se quiere, ¿ok? Entonces, tengamos mucho cuidado con la gente que nos está haciendo esto, de parar esa situación, pero si yo mismo lo estoy haciendo, lo estoy propiciando, dejarlo de hacer, en esta reflexión de sanidad, y de amor a mí mismo, y de amor a todos mis semejantes, ¿ok? Los quiero muchísimo, los amo con todo mi corazón, les mando muchos abrazos, y nos vemos mañana. ¡Bye!